6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Y arranca! Vamos ronda número 7 Exactamente Sofía, el Andrés y Sofía van haciendo bastante los contadores Sube y baja besos constantes Termómenos número 5, 4 Lucía, ahora nos restan 57 segundos Con todo hay que darle mucha velocidad en sus manos para llegar al mejor puntaje en la ronda del torneo final donde vamos a estar repartiendo los 5.000 dólares en los 6 finalistas Exactamente Igual sigue liderando Roberto Bono Es la máquina número 4 Sigue en primer lugar Roberto Los tíos 6 segundos con Claudia Maricona Lídera Muy bien Marcia pasó delante Va liderando la ronda número 5 Exactamente La máquina número 1 lidera hasta Jorge González Marcia número 5 Exacto Muy bien Nos quedan 2 minutos 28 segundos Mucha velocidad veo en esta ronda en las manos A ver en qué puntaje quedan ahora También pasó Jorge González en 2 y 2 En casi todas las máquinas En la 4 y en la 5 también ¿Cómo salen esos termómetros, Luciana? Mejor, mejor Más puntaje Exacto Bonus en la máquina número 3 Muy bien Mariano Palmielo Ya que viene a ser bien Chicos Seguimos con el puesto número 1 Vamos Vamos a ver el primer puesto Ahora el primer puesto que lo irá subiendo al reservador Liste Está la máquina número 1 Y recordamos que fue el mejor respuesta de las 8 rondas Sale termómetro Sale y sale Máquina número 2 3 y 4 Máquina número 6 Está bien ¡Máquina número 3! ¡Máquina número 6! ¡Máquina número 7! ¡Máquina número 7!